Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, prete, prete después Quiero tener la música, mirarme en tu solo 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 La música, mirarme en tu solo Quiero tener 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 la música, mirarme en tu solo Love me forever and make all my dreams come true